que andamos de aquí redskin estos monedas andales en un nuevo video para el canal estamos aquí en forza o forza horizon 2 o sea no tengo el forza horizon 1 hoy toma la lechita hola hoy vamos a jugar forza horizon 2 a ver que tal nos va en este gameplay de hoy estoy a eso les va a encantar aquí yo me callo increíble tío increíble es que no tengo palabras por decir increíble vamos a jugar yo ya lo he jugado o sea ya jugué en otros perfiles y ya jugué en el mío este es mi perfil acá aquí estoy todo eso mi perfil a ver qué tal nos va no he subido vídeo no subí ayer vídeo porque bueno era de su taikon pero me pasé de tiempo sólo puedo grabar hasta 12 minutos por lo menos así que voy a tener cuidadito porque si no pues estropea y ya no puedo subir el vídeo y tengo que volver a hacerlo otra vez lo que está hoy aquí estoy con un coche clásico a unas para que disfruten el coche porque es que me gustaría en primera persona que es esta de hecho es que me encanta el coche la verdad es como ir manejando miércoles estoy yo es que soy bien pro y me compré punto de habilidad ganado ahí está los que no entienden un poquito el juego les voy a ir explicando este mientras vamos jugando nosotros vamos ganando unas puntas de habilidad creo que si me trabó hoy te volvemos bueno volvimos de ese pequeño corte porque se me había petado el teléfono o sea el xbox así que vamos a cambiar de coche bueno aquí ya jugué tengo todos estos así que vamos a cambiar a ay esto me encanta de 100.4 a cual cambio uno clásico ah mira ya sé no este no este el ferrari este ferrari di 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 Gracias. Miércoles por la tarde. Mis autos. Voy a elegir otro. Uno más rápido. Y uno que estoy chido. ¿Saben qué? Vamos a ir a un corte. Voy a entrar a una carrera. Para que ustedes disfruten un poco mejor. Y vamos al corte. Ahorita regresamos. Me equivoqué. Mierda. Tengo aquí a un Ferrari. Mierda. Es que si. ¿Qué es? No, eso nada. No me puedo moverlo. No me puedo moverlo. Ah. 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 ¿Saben qué? Vamos a hacer una carrera Este tipo Por poco, ¿eh? Vamos a hacerles una carrera a este tipo Que va aquí adelante Ustedes no lo ven, pero yo sí Aquí va Uy, ya le gané Ay, pero suena bien chido el mundo Ustedes no lo oyen bien, pero yo sí Estos carros son por defecto No son personas de verdad que andan jugando el juego Estos son carros por defecto que pone el juego y les ponen un nombre de una persona No estoy jugando en un perfil online como el de Halo Ya no lo veo en el minimapa Ese idiota se perdió ¡Mierda! Yo quise hacer un derrape, pero no pude Uf, mucho que... Miércoles, miércoles por la tarde, por la mañana y en el desayuno Creo que este juego tiene el poder de ser muy... Pues muy así como que retroceder en el tiempo ¡Finalizada! ¡Ganaste! ¡Ey! ¡Eres un idiota! ¡Balanche premio sin pie! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡2377! ¡Nivel 26! ¡Los viajes Horizon Hults! ¡Horizon Hults! ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? No. ¡O, oh, oh, oh! ¡Otra, otra, otra carrera! ¡E, vida! ¿En serio? Creo que ya, ya, ya lo perdí. ¡Este! Voy castro en todo. ¡Llea bien! ¡Súper! ¡No! Vámonos por aquí Si no se lo quiero vender un carro Si voy a vender uno Hoy te volvemos Toma Que el otro auto No le me jodí los Rines verdad no Botea Botea No Pero por lo menos ya corre un montón Este auto ya es clase B Vámonos Vámonos Espera me equivoqué Eso es lo que quería hacer Me encanta que cuando derrapa O sea Me encanta que Se ven hasta las fibras O sea se ven algunas De ahí se ve algo Obvio se va a ver algo Si no pues Vamos a pasar a todo Se ven Ya ¿Qué hora va? Miércoles por la tarde Miércoles Y bueno gente, es aquí el video, no olviden de suscribirse y compartir con sus compañeros Si les gusta el video, no olviden que aquí abajo en la descripción están mis lentes de mis redes sociales y mi número de Whatsapp Pues si me quieren agregar un saludo, hasta la próxima, adiós